La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por allá, en la escalera Esta escuela está llena de escaleras La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahí estamos yendo por ahí, por la escalerita ¿Dónde está Juste? Dónde está Juste, ahí están todos, sí Con toda seguridad nos hubiéramos divertido más en aquella época Si nuestro huergo hubiera sido mixto A la distancia, además de la diversión, estaba la enseñanza No solamente la formación técnica También aquella universidad de Nadoquín que nos acompañaría en la vida Todos guardamos enorme cariño a la etapa del secundario En general, sobre todo en los primeros años Las responsabilidades se limitaban al estudio A medida que se avanzaba en la carrera Comenzaban las inquietudes de dinero propio Exigencias del hogar o necesidades personales Junto con este crecimiento económico Y luego exploraba el desarrollo intelectual Hermosas hormonas jóvenes y cerebros en formación Física, matemática, química, castellano Tecnología, proyectos industriales Y todo formaba una espesa mezcla que se incorporaba diariamente Esta transformación produjo el paso de la adolescencia a la madurez Y de repente éramos adultos Un paso inadvertido y el encuentro con la vida Ya en este circuito, el recurso cotidiano era la búsqueda interna de conocimientos Aquellos que nos permitieran desenvolvernos en nuestras acciones Y allí estaban Supimos archivarlos para usarlos en cada ocasión Nuestro rígido funcionaba entregando los conocimientos adquiridos Tal como hoy hace la computadora Nuestro huergo nos brindó ese saber Y nos mostró el orden de esos archivos Fue una etapa de formación en un momento especial de nuestras vidas Gracias por haberla cumplido con tanto éxito Entrañables y cálidos recuerdos de cientos de acciones intensamente vividas En nombre de toda esta promoción Gracias por tanta paciencia Y por el conocimiento Como amalgama de todos nosotros Hay que tener, digamos, la vivencia para darse cuenta Que este grupo, más dos o tres que no están porque están enfermos Más tres que los hemos perdido en el camino Pinedo, Pinedo, Estagnaro y Flasca Recibidos en la camada nuestra Para los cuales creo que lo mejor es recordarnos con alguien Porque así vivimos y así creo que tiene que ser Pero llevamos al huergo adentro Nos juntamos todos los años En todos los años nos, a propósito, aburrimos con las mismas quizás anécdotas A lo mejor al menos que tenga otra O alguien florea una que ya estaba dicha Pero es cierto Venir acá hoy para nosotros Bueno, en el caso de los dos o tres que hicimos la punta para venir y hacer esto Ya pudimos respirar el aire puro del colegio hace un par de meses cuando hemos venido Pero creo que hoy fue tomar un poco de ursino en aquellos años No sé si sería erróneo hacer una comparación Si nuestra época fue mejor que esta Si tampoco que la nuestra Yo creo que las diferencias pasan No fue diferente, no Son distintas Son distintas, han cambiado Creo que el tema es haber entendido los cambios de paradigma Podemos opinar, podemos decir muchas cosas Pero a nosotros nos formamos Entre el colegio y nuestras familias Yo creo que uno educa y el otro complementa y agrega los conocimientos Pero después nunca nos desviamos Y eso es lo bueno Eso es lo importante Nos hemos esforzado por reencontrarnos Porque la historia fue que nos juntamos el primer año después de recibido Y después tuvimos un recreo un poco largo de varios años Y reencontrarnos fue un trabajo árduo pero hecho con mucho interés Este... Con un grupo muy minúsculo con la tecnología que teníamos y demás Pero nos encontramos Y bueno, acá estamos Y agradeciendo a nosotros Realmente... ¿Señoría que estemos acá? Sí, por favor La voy a hacer a Estela como a Silvina Y bueno, esperamos vernos dentro de 50 años Exactamente Con ascenso Así que los mexicanos se rompen ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno Y este... ¿Señoría que se abri? Sí Porque ahí ya la trena todos Estoy buscando un lugar Si es el mejor o mejor ¿Aquí? 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 Ex-alumnos de la promoción 1966 En eterno agradecimiento a todo lo recibido de nuestro querido huargo Especialidad mecánica 1966-2016 Bueno Gracias Gracias